Después del escándalo de Cambridge Analytica, ¿qué hago con mi cuenta de Facebook? El escándalo de Cambridge Analytica de Facebook dejó más que clara la importancia de ver qué estamos publicando en nuestras redes sociales. En otras plataformas sociales hay una campaña que invita a que elimines tu cuenta de Facebook. Incluso el cofundador original de WhatsApp, Brian Acton, tuiteó que es el momento que hay que borrar Facebook. Y ojo que WhatsApp es actualmente propiedad de Facebook. Pero en fin, ¿qué puedo hacer yo para dejar de regalar información sin borrar mi cuenta? Primero opta por dejar de compartir información sobre tu estado sentimental, la vida laboral o nuestras inclinaciones políticas y religiosas. Pero lo principal es revisar y quitar los permisos a aplicaciones de terceros que accedieron a través de tu cuenta de Facebook. ¿Dónde? En la pestaña de configuración hay un apartado de aplicaciones y ahí borras las que no uses o no conozcas. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en omageek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!